Rafael Nova, bienvenido a Carlos Echobar y sus modelas. ¿Cómo fue el balance para ti en Masterchef? A ver, Carlitos, pues el balance en Masterchef fue en general positivo. Lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Encontré seres maravillosos, no solamente los concursantes, sino a nivel técnico, dirección, producción, jurados, presentadora, Claudia Bahamón, hermosa. Y todos, absolutamente todo fue algo de lo cual, pues, o sea, me quedo mucho y me llevo mucho. Y eso es lo que, bueno, la parte culinaria, imagínate. O sea, aprendí muchos títulos, muchas cositas que de pronto yo no manejaba. Y agarrar algo de ese arte, porque eso es algo que toca cultivarlo, prepararlo, estructurarlo. Eso no es, ok, yo sé cocinar así nomás. Entonces, bueno, lo disfruté. Ya no vas a ver el ajíaco de la misma forma, ¿no? Ya no veo el ajíaco de la misma forma. O sea, metí en una empanada un ajíaco, es algo que, bueno, Rauch me descristó en ese sentido, porque probé esa empanada y sabía ajíaco. ¿Y tu plazo? ¿Por qué decidiste hacer una pizza? Porque pedían algo original, pues que no teníamos que repetir ni siquiera la empanada de Rauch, pero hagamos una pizza, una especie de pizza arepa. Yo ni sabía qué es lo que estaba haciendo en realidad. Porque me estaba preocupado más por los ingredientes que supiera a ajíaco. Y, bueno, fallé creo que porque quedó como cruda el área de la masa. Pero a mí me sabía ajíaco, estaba bueno. Digan que no. Bueno, ¿cómo era un día en Masterchef? ¿Qué pasaba? ¿Llegabas temprano? ¿Cómo eran los llamados? ¿Cómo era esto? Fue un día en Masterchef bastante extenuante, pesado. Desde muy temprano pasaban por nosotros hasta 12 horas de trabajo prácticamente completas, donde todo el día nos teníamos que estar incomunicados del mundo. Nos quitaban los celulares, pues porque no quería que de pronto uno viera la receta. Ah, listo, acá la tengo fácil. Y no, y todo el día metí en una cocina extenuante, bastante extenuante. Eso era cuando era en estudio y en exteriores pues ni hablar. Era bastante exigente. Unas pruebas que duraban casi tres horas. No era fácil. Pero la barba, ¿te vimos cómo era con ella larga? ¿Después te la cortaste? ¿Cómo se fue el balance con la barbacita? ¿La querías volver a dejar o no? No, la barba siempre, cada vez que puedo. Incluso la barba, el pelo, siempre me lo dejo crecer. El pelo y la barba, pero me la tuve que quitar precisamente a mitad de mi participación, porque tenía que hacer un casting y mandarlo a otro país. Entonces utilicé la barba como un recurso para el casting, pero también dentro del casting tenía que quitarme, entonces me tocó hacerlo. Pero sí, es cómodo, rico, a veces pica. A mi hija le encanta. Bueno, qué bien, ¿vienen novelas, nuevos proyectos? ¿Qué vas a hacer? Hay propuestas fuera, fuera de Colombia. Pues estamos tratando de mirar a ver por dónde se dan las cosas. Todo tiene un proceso, no es tan rápido como antes. Entonces está uno en el proceso de que por lo menos te están llamando, te piden casting, que mandes un casting, cosas así. Estamos trabajando en eso. Vamos a ver. Espera. Ha sido muy camaleónico porque todo, en tanto de novelas como en redes sociales has hecho muchas cosas. ¿Qué te gustaría hacer ahora? ¿Te gustaría estar en una historia de las que están tan de moda en México como las narconovelas? O sea, un villano fuerte como también los que has hecho. ¿Cómo te gustaría? Sí. Pues a ver, uno como actor, Carlitos, uno siempre está buscando cosas nuevas, retos nuevos. O sea, digamos, a veces, o hoy día busco salir más que todo del encasillamiento, en el cual a veces de pronto mucha gente no me da la oportunidad para poder explorar otro tipo de personajes, otro tipo de historias. Uno siempre quiere tener esa oportunidad. El problema es que llegue y, pues bueno, hay que buscarlas. Sin embargo, pues uno tiene alternativas como el producir sus propias series web, como lo llegamos a hacer en algún momento con Rafael Noa Sin Filtro, en la cual realizamos cinco temporadas, que hasta ahí llegó. Y, bueno, vamos a ver qué más nos depara hacia el futuro y cómo nos podemos desemolver. Uno de los personajes aquí en el canal de RCN, ¿cuál es el que más recuerdas? De pronto el de Las Juanas, el de Guajira, ¿cuál es el que más llevas en tu corazón? Hombre, de los personajes que he interpretado aquí en RCN, de cada producción me llevo algo, porque es que me enseñaron demasiado, sobre todo a nivel de actuación. O sea, desde Las Juanas, desde Guajira, desde Carolina Barrantes, desde Pura Sangre, y las dos que he hecho, incluso de los mismos médicos, pues que eran incluso hasta un reto que, por más de que se desarrollara en un mismo universo, eran personajes totalmente diferentes. Entonces, pues ahí teníamos la oportunidad de poder descubrir cosas nuevas a nivel de actuación. Pues un saludo para Carlos Uchoa y sus novelas. Bueno, un saludo muy especial para Carlos Uchoa y sus novelas. Carlitos, un abrazo bien grande y bueno, te admiro por lo que admira el trabajo de los demás.